de la mañana, hoy es jueves 11 de julio, les damos la bienvenida a ampliación de noticias, Fernando Carvallo, y quien les habla, Mavi La Huerta, estamos con ustedes en las próximas dos horas para ampliar la información, las noticias, analizarlas, aquellas que están marcando la agenda en nuestro país, y tenemos que referirnos sin duda a la afiliación para participar en las elecciones primarias, la fecha límite es el 12 de julio de 2024, esto quiere decir mañana, a las 11 con 59 pm, y para ello vamos a entrar en comunicación en unos instantes con el señor Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano, el jurado nacional de elecciones, Fernando, para que nos precise y que quede la información absolutamente clara de cómo se tiene que proceder para evitar problemas de último minuto. Mavila, buenos días, buenos días a que nos escuchan por radio, nos siguen por la televisión y las redes sociales, el tema es importante y la prueba es que hemos visto en los últimos días y semanas que personalidades de orientaciones diferentes se han inscrito en partidos, y este es el caso de los que quieran postular a la presidencia y a la vicepresidencia, conoceremos los detalles sobre otros mandatos electivos, conversando, como tú lo habías dicho, con el señor Luis Grillo, que es el jefe del servicio al ciudadano del jurado nacional de elecciones, y luego conversaremos también con el especialista independiente José Manuel Villalobos, que ha tenido la mayoría de venir apenas desembarcado de un avión que lo ha traído de España, pero sabe mucho sobre el tema, así que consultaremos con él. Señor Luis Grillo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bien, aquí muy ansiosos para que usted, por favor, haga las precisiones que corresponde con el tiempo debido, bueno, aunque estamos, por supuesto, ya en las últimas horas, pero sí es importante recalcar, por ejemplo, el hecho de la presencialidad, el requisito que se está exigiendo de la presencialidad para este trámite, ¿es correcto? Es correcto, Mávila. Lo que sucede es que, teniendo en cuenta la complejidad de este trámite, y la presencia que se requiere del personero para que pueda firmar las actas de entrega de las fichas de asignación, es importante entender que el jurado haya generado las condiciones en cada una de sus dependencias a nivel nacional, para que las organizaciones políticas puedan tener mesas de parte que puedan atender la recepción de estos documentos. Los horarios han ampliado, como deben muy bien saber ustedes dos, desde el día de ayer estamos hasta las ocho de la anuncia de manera ininterruptida, y mañana estaremos hasta las once con cincuenta y nueve, ¿no? Generando, como había mencionado, las condiciones para asegurar que no haya ningún obstáculo dentro del proceso de presentación de los documentos por parte de los partidos. Todo esto es en aplicación de la ley treinta y dos cero cinco ocho, en torno a la fecha límite para afiliarse, para participar en las próximas elecciones primarias. Ahora, tiene que ver con la afiliación de las personas a los partidos, pero además la fecha límite para que un partido político obtenga su inscripción. ¿Nos aclara esos puntos, por favor? Correcto. Hace poco, el presidente, se pronunció con respecto a los escenarios en los que estamos nosotros, digamos, presentando ante este hito del doce de julio. Recordemos que para aquellos partidos políticos que ya se encuentran inscritos, efectivamente, el proceso es de actualización de los padrónes. ¿Correcto? Un segundo escenario es para aquellos que están en proceso de inscripción, que en este momento hay un número de dieciocho. Entonces, para ellos pueden efectivamente también presentar hasta el día doce sus padrones como complementarios. Y un tercer escenario son para aquellos que, digámoslo así, son pasibles a poder iniciar su plan y de inscripción. ¿A quién me refiero con ello? Son todas aquellas organizaciones que han solicitado reservas de denominación y que al emitirse el certificado, pues, están en el tiempo para poder recabar todos los requisitos en cumplimiento al reglamento vigente. En ese sentido, si ellos desean participar en este proceso del 2026, tendrían hasta el doce para iniciar su trámite de inscripción. Iniciar el trámite de inscripción. Correcto. No es para el vencimiento, es decir, todavía tendría tiempo por delante una organización política. Correcto. Lo que sucede es que tenemos que entender que en el despacho que tengo a cargo, nosotros iniciamos el trámite de todo lo que debería ser la revisión de forma de los requisitos que exige el reglamento. Por consiguiente, lo que señaló el señor presidente en su comunicado fue que efectivamente, las organizaciones políticas, los partidos que tienen en este momento emitido su certificado de reserva, son pacientes a poder iniciar su trámite. Entre ellos, tendría que ser antes del cumplimiento del doce. Explíquenos entonces, para ver si hemos comprendido bien, hay tres estatutos diferentes de los partidos. El primero es los que están inscritos con plena vigencia y tienen ahora que inscribir, máximo mañana a medianoche, los candidatos a presidente y vicepresidente, entre otros mandatos. Segundo lugar, hay partidos que ya han avanzado con sus trámites y que han presentado documentación que debe ser verificada. Y en tercer lugar, hay partidos que han simplemente comprado el kit, pero del cual ustedes no saben si han avanzado su proceso. Esta norma y este plazo tiene vigencia para los tres tipos de situación en la que se puedan hallar los diferentes partidos. Treinta que ya están inscritos, creo, nos dice usted dieciocho que están en un proceso. Que están en proceso, en trámites, correcto. Y un número incierto, no sabemos cuánto, de los que compraron el kit, quizás abandonaron el camino, pero de pronto nos da una sorpresa. Es correcto. Sin embargo, justo yo señalaba que era, digamos, un cliente pasivo. Es decir, tenemos hasta la fecha 240 certificados emitidos, ¿correcto? Estas organizaciones, de acuerdo a la ley en la que estén, digamos, vinculadas, salimos, recuerden, ahí que están con la ley anterior, con la treinta nueve nueve cinco, que determinaba que la vigencia de este certificado era de un año, y una vez que entra en vigencia, en la treinta y uno, nueve ocho, uno, la vigencia se amplía a dos y se incorpora a un nuevo requisito, ya no solo de afiliados, sino de adherentes, entre otras cosas, tenemos setenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estos doscientos cuarenta de los que hablamos, si una organización política considera que tiene ya cumple con todos los requisitos establecidos en el reglamento, puede solicitar fecha y hora para ser atendidos por nosotros e iniciar su trámite de inscripción. A eso me refería. Muy bien. De acuerdo. Señor Grillo, entonces queda claro, la actualización del padrón se refiere a, digamos, dejar constancia de quiénes serían los nuevos afiliados a los partidos políticos también, que quedarían de esta manera listos para participar en las elecciones primarias y finalmente convertirse en candidatos, ya sea a una lista parlamentaria, dentro de una lista parlamentaria o en una plancha presidencial. Muchísimas gracias por la información. Muy amable y buenos días. Para servirles, que tengan un bonito día. Buenos días. Ocho con dieciséis, hacemos una pausa y regresamos. Gracias.